Hace tiempo ya que me di cuenta del producto favorito de los españoles, la mierda. A los españoles les encanta la mierda. Compran y consumen todo tipo de mierda. Por eso he creado una nueva empresa, Telemierda, dígame, donde podrás adquirir tu mierda favorita y te la llevamos a casa en menos de 30 minutos. Tenemos todo tipo de mierdas. Una gran mierda gorda y una mierda pequeña. Tenemos mierdas alargadas y zurullos redondos. Mierdas líquidas o mierdas compactas. Mierdas putrefactas y olorosas. Mierdas calientes, recién cagadas. Mierdas secas, de años ya. Mierdas de personas, mierdas de animales. Si llamas ahora, recibirás en tu casa dos mierdas al precio de una. Recuerda, Telemierda, dígame, y recibe en tu casa tu mierda ideal. Mierda, que es el chino de las ganas centrales. Telemierda, que es el chino de las ganas centrales. Mierda, que es el chino de los líneos. Mierda, que es el chino de las ganas centrales. Gracias.